Música Si esa vida y salud no me hubiera agarrado, a lo mejor ya estuviera muerto, que ya me sentía muy mal yo. Yo me llamo Martín Rocha, Martín de Jesús Rocha de la Rosa. Tengo con el programa Vida y Salud como cuatro años, si no me equivoco, porque entré por la clínica HOP y todos han sido la clínica HOP, tanto el programa no me dejan solo, me dan muchas cosas, se nos estaban dando la despensa, nos estaban, no me ponen el transporte, Vida y Salud, la medicina, que es lo más importante para mí. Pues yo me sentía mal, incluso les decía a unos familiares que a lo mejor ya no duraban mucho, porque no tomaba medicamentos, no tomaba nada. A mí ya me mocharon, pues cuando me mocharon el dedo este de este pie fue cuando yo entré a HOP, fui y me empezaron a, a cómo se llama, a dar, pero, pues sí, todo muy bonito, esas clases y todo, te dan muchas cosas. La despensa nos ayudó mucho, ahora muchísimo, bastante, ahora con el COVID, lo mucho que nos ayudó. Lo que pasa es que a mí me la detectaron en el 97, pero nunca me la atendí, y pues la desidia, pues trabajaba, todo eso, y cómo se llama, y pues ya la vida me empezó a decir, oye, pues ya te estás. Yo después de los 54 ya me empecé a ver un poquito ya más malo. El consejo que les puedo dar es que no se descuiden, porque muchas veces, pues yo en ese tiempo tenía mi familia, trabajaba, me, cómo se llama, me, tenía que trabajar, yo estaba en Indianápolis en ese tiempo, y cómo se llama, y, pues eso fue que te descuidas, el hombre se descuida más que la mujer, pues lo mismo, ahorita ya, ya, ¿cómo se llama? Ya, pues ya me siento mejor, pero, pues, pues sí perdí todo, perdí mi familia. Pues que vuelva, que vuelva a venir, pues más bien que la despensa, las clases esas, son muy buenas para uno, eh, muy, muy buenas. Ahí nos taparon mucha gente, que volvían a lo mismo, ahí, nos hicimos amigos, hicimos todo, que son muy lindas gentes todos ellos.